Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Gaby es el futuro del Barcelona y de la selección española. Su proyección ha batido todos los récords en los últimos seis meses. El Barcelona está inmerso en su renovación y el Madrid está al acecho. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de afirmar que la renovación de Gaby por el Barcelona se hará realidad antes del 15 de este mes. La misma fuente asegura que el acuerdo con Gaby y su agente es total a falta de atar los últimos flecos del nuevo contrato. Gaby firmaría por el Barcelona hasta el año 2027 con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.